Integrantes de la UNAV elegirán a 12 personas que conformarán su nuevo consejo directivo a través de procesos internos de elección. El proceso ya inició, inició con la conformación de un comité electoral independiente que se encarga de organizar y rectoriar este proceso. En la segunda etapa fue la postulación de candidaturas desde cada uno de los cuatro sectores que tienen la unidad, territorio, político, sociedad civil y estudiantil. Cada uno de estos cuatro sectores tiene derecho a postular hasta un máximo de 10 candidaturas. Ese proceso ya culminó, se postularon 17 personas, de las cuales 7 son mujeres y 13 son menores de 40 años. Y ahorita acabamos de abrir la tercera etapa del proceso que es las campañas internas de estos postulantes. Y el día domingo, 31 de enero, son las elecciones que van a ser mixtas, presenciales y virtuales. Se eligen 12 personas provenientes de estos cuatro sectores y cada organización de la unidad nacional, que somos más de 200, tiene derecho a seis votos, que los puede distribuir entre cualquiera de estos 17 candidatos y candidatas. INSER aseguró que el principal reto del Consejo Político saliente fue la búsqueda de la unidad opositora, pero a la vez reconoció que hubo serias dificultades en el tema. Nosotros entregamos, hacemos un informe de entrega que lo vamos a estar haciendo, digamos, posterior a este proceso electoral, cuando ya entreguemos formalmente el cargo. Nuestra prioridad y nuestro mandato, la verdad, para el año 2020 fue la promoción de los procesos de unidad de la oposición, logramos, tuvimos una participación protagónica en la conformación de la coalición nacional, logramos conformar la coalición nacional, obviamente todavía siguen los procesos de consolidación, sufrimos durante el 2020 el revés de que la alianza cívica se haya salido cuando fuimos el núcleo convocante a esa coalición, pero nosotros, obedeciendo al mandato de nuestra asamblea, permanecemos ahí dando la pelea porque creemos que la unidad de la oposición es fundamental. El Consejo Político 2021 tendrá que continuar nuestra labor en ese sentido.